Este 6 de septiembre, el régimen en Nicaragua asaltó y confiscó las instalaciones de Radio Voz en Matagalpa. Un mes antes, Telcor había clausurado la emisora junto a otras radios católicas y canales locales en distintos municipios del país. La confiscación de la sede de esta radio llega luego de que el 1 de septiembre el gobierno también confiscara el edificio del colectivo de mujeres de Matagalpa, cuya personería jurídica fue cancelada junto con las más de 1.800 ONGs que la dictadura ha eliminado. Conversamos con Argentina Olivas Cano. Ella es directora y propietaria de Radio Voz e integrante del colectivo de mujeres y esto fue lo que nos dijo sobre lo ocurrido y sobre la pérdida de estos espacios que por años han trabajado en la defensa de los derechos de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables. Gracias Argentina por esta entrevista. Ustedes denunciaron este martes la confiscación de sus instalaciones un mes después de haber sido clausurada Radio Voz. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya sospechábamos que algo así podía suceder, ¿verdad? Después que confiscaron la casa o las instalaciones donde operaba el colectivo de mujeres de Matagalpa que hace un año también le retiraron una personería jurídica. Radio Voz llevaba 18 años funcionando en este local. Esta era una propiedad que inicialmente era del colectivo de mujeres de Matagalpa, pero hace cuatro años fue donada a un grupo de personas, ¿verdad? Con la cual teníamos un trato de arrendamiento y nosotras pues cuidábamos muy bien el local por todo el tiempo que llevábamos ahí pues con las instalaciones de la antena y de los equipos de transmisión. Un lugar que como decíamos ahora tiene mucha historia porque la radio no solamente era la radio pues, es un centro de comunicación, una radio escuela, una radio donde muchas niñas y niños y jóvenes pasaron por ahí y mujeres también. ¿Hay algún tipo de justificación formal por parte del gobierno para esta confiscación? ¿Qué se sabe de quiénes están en el edificio y con qué motivo? En el edificio del colectivo de mujeres de Matagalpa que queda frente a las instalaciones de Radio Voz está el Ministerio Público que se lo tomaron el jueves pasado, el uno de este mes. El día de ayer, de antes de ayer, este, algunas compañeras del colectivo con las, con dos de las propietarias actuales de la casa fueron a las instalaciones del Ministerio Público y les dijeron pues que querían hablar con la persona representante para preguntar por qué se habían tomado el local, que ese local tenía dueñas y llevaron las escrituras, les mostraron la escritura y diciéndole aquí están dos de las propietarias de este local y queremos saber a qué se debe que se lo, que se lo han tomado. La muchacha que las atendió dijo que ella no podía dar ninguna respuesta, que la persona encargada estaba ocupada y que no les podía atender. Uno de los policías que estaba allí les dijo que qué andaban haciendo y que quién había en la radio, que quiénes estaban, que cómo estaba funcionando. Ella le dijeron, bueno, la casa tiene sus dueñas y está resguardada porque es una propiedad privada. ¿Por qué? No, por nada, dijo el policía. Al día siguiente se la tomaron, que fue ayer. ¿Piensan tomar alguna acción ante esta toma ilegal de la sede de Radio Voz? El problema es ante quién. ¿Qué podemos hacer si son ellos mismos los que deciden, los que aplican la disque justicia? ¿A quién le reclamamos? Si no nos van a dar respuesta. Hay que esperar a que la cosa cambie. ¿Cuándo? No sabemos. Algún día, todo lo que se están tomando, robando, allanando, va a volver a sus dueños. ¿Cuándo? No lo sabemos. El régimen también se tomó en Matagalpa, ya lo decía usted, la Casa del Colectivo de Mujeres, el pasado primero de septiembre. ¿Por qué cree que el régimen cierra y confisca a entidades y personas que trabajan enfocadas en los derechos de las mujeres en esa zona del país? Pienso que es una manera de expropiar el derecho a la organización. Se están violentando los derechos humanos, se está violentando el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de organización, de movilización, a todo. Entonces, una manera de quitar las personerías jurídicas y de quitar las propiedades es negarte el derecho al trabajo también, para que la gente no se siga reuniendo, porque ellos cualquier expresión organizativa lo ven como una amenaza, una amenaza contra su poder. Y no sabemos qué más tienen pensado hacer, ¿no? Porque es una violación constante a los derechos humanos. La verdad es que a veces no encontramos nombre para toda esta violencia de Estado, porque es una violencia de Estado lo que hacen cada día. Vemos por otro lado las cifras más recientes de femicidio en Nicaragua. 42 femicidios, 110 intentos de femicidio ocurrieron en estos primeros ocho meses de 2022. El caso más reciente, unas hermanas, unas niñas de 7 y 10 años que aparecieron violadas y asesinadas en Ciudad Belén, en Managua. ¿Cómo perciben ustedes este incremento de casos y de la hazaña con que se cometen en medio de ese panorama que usted ya describía de una represión estatal? La violencia que estamos viviendo las mujeres es consecuencia de la violencia de Estado porque no existen políticas públicas para detener esa ola de violencia. El mensaje que está dando el Estado es que en este país se pueden violentar todos los derechos humanos y no pasa nada. Y si a eso le añadimos que están dejando en libertad a un montón de delincuentes, de agresores, de violadores, de asaltantes, pues eso es lo que está produciendo el país, ¿no? Porque ponen en la cárcel a personas decentes por ser opositoras al gobierno, pero dejen libertad a toda la delincuencia. Y eso hace también que se incremente la violencia. Pero además no existe una, no se están aplicando las leyes como debería de ser. La ley 779 se ha vuelto papel mojado porque no existe una voluntad política del gobierno para aplicar las leyes como debería de ser, para que se respeten los derechos de las mujeres, porque están violentándolos desde ellos mismos que le pueden pedir a la ciudadanía. Pero además van en contra de organizaciones como el colectivo, como la radio, que trabajaban por la prevención y para ser de apoyo de las víctimas de este tipo de violencia. Sí, es que parte de sus políticas es eso, ¿no? Dejar en la indefensión a las personas. No crean política, pero encima cierran los espacios que estaban defendiendo los derechos de las mujeres, que estaban resguardando los derechos de la niñez, porque aunque en la policía dejaba mucho que desear el trabajo que hacían, las organizaciones de mujeres, las defensoras de derechos humanos siempre estaban ahí presionando para que se, velando, para que se diera una buena atención, para que en el ministerio público realmente se llevaran los casos como debería de ser, para que se juzgara como debería de ser. Sabemos que la violencia lo más importante es prevenirla, no castigarla, porque ya una vez cometido el delito, pues no sabemos qué más van a hacer después que salgan de la cárcel, porque en la cárcel no hay educación. Lo mejor es prevenirla, pero también sancionarla cuando no se ha podido prevenir el delito. Y ahorita, con todo el cierre de las organizaciones, o sea, estamos manos arriba, porque no se puede hacer ninguna campaña educativa para prevenir, no se puede sancionar, presionar, se está haciendo lo que se puede desde las redes sociales, se está haciendo desde lo que se puede a través de llamadas telefónicas y de consultas telefónicas, pero sabemos que no es suficiente. Y eso es lo que quería el régimen, ¿no? Dejar a la ciudadanía vulnerable, sobre todo a las mujeres, porque hay momentos en que las mujeres no saben dónde recurrir, dónde ir a pedir ayuda. Esta mañana Radio Voz tenía una transmisión en línea en la que estaban recibiendo mensajes de apoyo de la audiencia tras la confiscación de su sede. ¿Cuál es el impacto del cierre y confiscación de las organizaciones y radios feministas en Nicaragua? Diríamos que el impacto es a nivel nacional, local y también internacional, porque en la localidad, sobre todo en el área rural, muchas mujeres, niñas y niños eran beneficiarias de los proyectos que tenía el colectivo de mujeres de Matagalpa en atención en salud, en derechos humanos, atención emocional, la biblioteca, mujeres trabajadoras sexuales, personas con VIH, SIDA, o sea, un montón de sectores, también así como en el campo, ¿no? Con todo el derecho, con el tema de prevención de violencia, el cuido del ambiente, la agricultura sostenible. Entonces, son un montón de programas y de temas que se abordaban tanto en lo rural como en lo urbano. Recibían becas de estudio también. Entonces, es como mucho. Decíamos hoy en el programa que en hora y media que duró el programa, se logró hablar de una parte de la historia del colectivo de mujeres de Matagalpa, pero hay mucha historia que contar. Y son muchísimas personas que han pasado por esos locales, que han conocido de la experiencia, que se han formado de esa experiencia, muchas que se han ido del país, incluso algunas que hasta ya han fallecido, mujeres que llegaban a atenderse todos los miércoles en atención en salud, con atención emocional, mujeres que pedían ayuda para reconocimiento de sus hijas, de sus hijos, de pensión de alimento también. Entonces, son un montón de personas que son afectadas con el cierre del colectivo y también de la radio voz. ¿Podrán seguir trabajando en el terreno en Nicaragua? Muy difícil. Muy difícil, pero se hace lo que se puede porque, bueno, las personas tienen los contactos, se piden asesoría, se les orienta en lo que se puede. Vos sabés que las defensoras de derechos humanos son en cualquier parte, tengas o no tengas un local, pues, y siempre la información no se niega, pero es muy difícil si no tenés un local donde atender. Gracias, Argentina. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!